No es considerado por la buena voz, la letra, sino también la sensualidad, lo churro que es Y él quiere quedarse, después de tiempo que no lo veíamos, tiene la barra lista Y él estuvo en la quinta temporada y vuelve aquí para que le digan que sí se llama Demos un fuerte aplauso a Alejandro Fernández Se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de tan alto para mí Yo me llamo Alejandro Fernández Me quieres con el alma y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Estoy loco por esos ojos que me dicen que me amas Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Muchas gracias mujeres Están hermosas Y eres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Estoy loco por esos ojos que me dicen que me amas Cuando amanecen encima de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Alejandro Fernández en el escenario de los sueños ¡Qué bárbaro! Pero escuche eso, Ale Qué placer tenerlo por acá Estaba su papá hace rato Después vamos a charlar Freddy ¿Qué te pareció Alejandro Fernández? Buenas noches Alejandro Muy buenas noches Bienvenido a este escenario Muchas gracias A ver Quiero ser constructivo con vos Hay que seguir trabajando en buscar ese peso y esa profundidad que tiene tu personaje Pero hoy la verdad es que vi un gran equilibrio entre la calidez y el peso de la voz de Alejandro Fernández Una muy buena presentación Te visita Paula Uzrueta Alejandro, buenas noches Buenas noches Paulita A mí también me gustó mucho Has trabajado en el personaje y esta canción realmente te salió impecable Quiero aconsejarte que un poquito con los gestos que no sea tan repetitivo Sino que busques otros gestos tal vez de coqueteo para el público, para las cámaras Para no ser tan repetitivo, pero estuviste muy bien Muchas gracias Vladimir Bravo, ¿qué te pareció Alejandro? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto verte, la verdad En tu temporada yo estaba con vos entre bambalinas y te veía sufrir mucho allá atrás Y conocía un poco la historia y todo esto Sin embargo, déjame decirte que hay una evolución tan grande de un control de tu personaje Y ahora sí te siento lo que me acuerdo que el jurado en aquella época te pedía Te pedía un poco más de ser seductor como Alejandro es Hoy sentí que esa parte la has incorporado y me parece genial que lo hayas hecho Muchas gracias Jonathan Hermosa, ¿qué te pareció Alejandro Fernández? Bueno, trabajar tal vez un poquito en la resonancia al principio Darle un poquito más de ese cuerpo, esa resonancia que tiene Alejandro Fernández Y bueno, yo creo que puedes seguir muy bien y bueno, desearte toda la suerte Muchas gracias Jonathan Buena devolución del jurado Alejandro Sí, muy agradecido, muy agradecido, muy contento Conocerlo a Jonathan, aquí con nuestro amigo Freddy Un gusto, un gustazo a Paulita Un gusto enorme volver a verla Vladdy, amigo del alma Un gusto poder volver a verla Volvió nuestro Alejandro Fernández Quinta temporada, ¿fue no? Exactamente, quinta temporada Bueno, como marcó historia esa quinta temporada Un saludo a mi quinta temporada Ahora saluda a todo el país, mi querido Alejandro Y pide a la gente que vote por usted A toda mi Bolivia hermosa, por favor Le pido su voto de confianza Que Alejandro Fernández tiene mucho más para dar esta temporada Yo me llamo, por favor Voten por mí Y un saludo muy especial a toda Bolivia Un beso Ahí está, señoras y señores Aplausos para Alejandro Fernández Quiere volver esta nueva temporada Gracias, Alejandro Ajá, bravo Gracias, mi hermano Vaya a descansar a lunch Qué noche, por Dios Está difícil para usted en casita decidir Y está muy difícil para nuestro jurado Sin embargo, vamos a irnos a una pequeñísima pausa Cuando retornemos El gitano de América Quiere volver a conquistar a nuestro jurado Y a usted en casita Ya venimos con más De Yo Me Llamo Gracias a Nada como llevar una Coca-Cola 1.5